Qué lindo, Mike Rivas, te amo. Mesa de noticias a todos los mesas, los amo a todos. Un día me tienen que poner la foto que me habían puesto de Mesa de Noticias, de esta hermosa pantalla que tengo. Me encanta esta música. Bueno, tenemos, hay una demanda a Diego Boneta por agresión. Se los dejo a ustedes. ¿Se acuerdan de la, vos la viste a la ficción de Luis Miguel? Sí, me la hizo ver penca. Claro, la adicción. No a Luis Miguel, pero es la ficción. ¿Viste? 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 ¿Vieron él? Te voy a decir algo, es por penca que veo cosas, porque penca me sabe que verlo. Porque esas cosas de la serie, sí. Pero ahora, como no vive más conmigo y está viviendo sola la mujer, ve la serie y después me cuenta, no te pierdas esto, no te pierdas lo otro. ¿Se te fue? Se me fue, se me fue. Bueno, yo vi la primera temporada, la segunda más floja, pero esta escena puntualmente que va a contar Pampi sucedió en la segunda temporada, ¿verdad? Claro. Estamos hablando del personaje que hacía el hermano. Estamos hablando de la historia de Luis Miguel. La serie, que fue un mega éxito. Con un actor que protagonizó, que lo hizo muy bien, lo está haciendo muy bien, a Luis Miguel. ¿Qué pasa? ¿Cómo se llama ese actor? Diego Boneta. Lo que hice reciente. Diego Boneta es el protagonista absoluto. Y después está el personaje que interpretaba al tío de Luis Miguel. Al tío, no al papá. No, al tío. Martín Bello. O sea, Martín Bello, que es el que hacía el tío, el tío gallego de Luis Miguel, que es el que estaba con Luisito Rey, el padre de Luis Miguel, el que interpretaba al padre Luis Miguel. Ellos en la segunda temporada, ya con el padre muerto de Luis Miguel, tienen una escena de una pelea muy fuerte. Ajá. Lo que denuncia este actor... Es decir, Luis Miguel, el que sería Luis Miguel, con el tío. Con el tío. Los actores que interpretan. Sí, pero vos sabés que la ficción pasó a la realidad. ¿Qué pasó? Tienen esta escena. Mirá, ahí vemos unas fotos de esa escena que ellos hacen con... Ah, que parecido está Luis al papá de Luis Miguel, ¿no? Son parecidos los hermanos. Como tienen una escena de pelea, aparentemente a Boneta se le fue la mano y lo agredió de más a este actor. ¿En acción? En acción. O sea, de hecho, dice que había cosas que no estaban coreografiadas. Se le dice coreografía a cuando... Totalmente porque las peleas se ensayan en cámara lenta y coreografía. Estamos viendo la escena, Carmen. Esa escena del cuello... Esa escena, Luis Miguel, o Diego Boneta, rompe una cadena que tenía este actor, lo golpea además. De hecho, él quedó con lesiones y eran cosas que no estaban marcadas por el director. Bueno, lo que pasó es que él demandó a Diego Boneta y a Netflix por todo esto, porque además él dice que a raíz de esta denuncia, lo dejaron sin trabajo, obviamente. Si yo te hago una denuncia, vos me van a arrancar de acá. Como no se denuncia del canal, me van a dejar entrar más al canal, claro. Y Netflix salió a dar un comunicado donde dijo que tenían todo en regla con él. Este actor salió en la revista TV y novelas, una revista muy famosa de México, a decirle que era mentira lo de Netflix, que él, digamos, que no habían cumplido en nada con él, que cuando quisieron cumplir le dijeron, bueno, vení, te vamos a pagar lo que gastaste en médico, pero tenés que firmar acá para decir... ...del que hacía del tío de Luis Miguel. Martín Bello, es el nombre real. Tenés que firmar acá para que renunciar a cualquier reclamo futuro. Obviamente, este actor, Martín Bello, decidió no firmar y continuar con la demanda. Decirle, Bello es argentino, es mexicano. Es argentino, pero estuvo trabajando mucho tiempo afuera. Ah, pero es argentino. Te agrego un dato. El director no aceptó poner un doble de riesgo, porque en general estas escenas, cuando son fuertes, son con un doble. Sí, pero cuando hay tantos primeros planos y tan cortos los planos, no podés tener un doble de riesgo. El director le dijo que como iba a ser tranquila la escena, que lo podía hacer, él tenía protección, tenía unas coderas y una carcasa en la espalda, porque se marca todo en esas escenas. Pero no alcanzó porque no salía bien la escena. El director le decía, no, no sale bien, entonces... No salía natural. No salía natural, pidió más intensidad y por eso Diego Boneta se le fue la mano y le pegó de verdad. Le pegó de verdad. Hay fotos donde él muestra que cuando... Hay fotos donde tiene lesiones y todo. Al principio él no sentía nada, después empezó con un dolor bárbaro, no podía dormir, cuando fue al camarín, vio las marcas y fue a maquillaje y les dijo, miren esto. Él había estado hace mucho... Esto, 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 a ver, la novedad ahora, porque esto ya había pasado. Sí, yo tuve una escena, estoy pensando. Ah, estoy viendo. Mostrala. Mostrala. Mostrala, a ver, a ver. Esto lo había mostrado Lann en su momento. A ver, está Pampito. Esa cámara, a ver. A ver. Muy bien, Pampito, con el teléfono, con todo. Pero explica, ¿qué estamos viendo? Estas son las lesiones que había tenido. Muy grandes las lesiones. Este actor, el que interpretaba el tío de Luis Miguel, después de la escena que acabamos de ver con Diego Boneta. Él, obviamente, que fue a hacerse atender. Esto lo contó él mismo, el actor lo contó en Lama hace un tiempo. La novedad de todo esto es que Netflix, de alguna manera, salió a desmentirlo, y a decirle que estaba todo en regla. Y este actor, indignado, dio una entrevista a la revista TV y novelas, una revista muy conocida de México. Y nosotros, que somos los primeros en todo, tenemos al abogado. Claro. Al abogado. Primarco es abogado. Es el abogado de la víctima, vendríamos a decir. ¿Cómo le van, Ignacio? En un ratito estoy con usted. Dale, cuando quieras. ¿Usted es el abogado? Así es. El día de ayer, por la noche, se comunicaron con mi jefe de prensa, Diego Suárez, para empezar a trabajar sobre esta cuestión, dado que, a ver, él tenía un abogado hasta hace un tiempo, pero no estaba conforme por los resultados. Claro. Así que, bueno, se contactaron el día de ayer y hoy justamente estamos encarando toda la acción, tanto sea contra Netflix, Latinoamérica, y contra el actor propio. Difícil el tema de Netflix, y hay que meterse ahí, ¿no? Bueno, ahora me siento... Ah, nos estamos los tres y vamos a charlar. Gracias por venir, Nacho. La peor lesión cuenta Martín Bello, que fue en el cuello. Estuvo con el cuello ortopédico, porque cuando contaba lo de la cadenita, yo decía, que se te rompa una cadenita sería lo de menos. Pero tenía un valor sentimental la cadenita, ¿no? Bueno, pero se la podría haber sacado él antes. De última, en una pelea, habría que sacarse la cadena. Sería lo de menos la cadena. Y anillos, porque te pueden lastimar. Yo tuve un problema con Javier Portales, al cual amo, mi querido gordo Javier, lo amo.